Con motivo de los 398 años de la fundación de Riverde, la parroquia de Santa Catarina de Alejandría abrirá los archivos para que los historiadores tengan acceso a conocer que guardan en los libros parroquiales que datan desde hace 300 años, mencionó el señor cura Juan Carlos Carrera Rodríguez. Sí, ya vamos como pueblo, como comunidad a celebrar 400 años, quedan dos y se vienen muy rápido. La participación es la apertura de todos los archivos históricos para fundamentar, para explorar, para enriquecer las fiestas de la fundación 400 años. Hay una apertura total para que los historiadores puedan ir a los archivos históricos. Y también la disposición para, dentro de las celebraciones, que la participación de la iglesia pueda ofrecer su oración y su disposición a lo que el municipio nos solicite, de total apertura. Van a empezar una serie de reuniones, ya hubo una, no pudimos asistir, pero estamos en la disposición de estar acompañando lo que el cabildo del municipio esté proyectando. Y esperar, esperar que con el cambio, la transición de gobierno, se le dé continuidad a lo que se está proyectando, pero mucha apertura y disponibilidad por lo pronto.